Bueno, entonces hagamos algo. Yo este pedacito lo voy a empezar a grabar para que ustedes quieran y que ustedes también puedan compartirlo con su gente. Porque acuérdense que ustedes en este momento son líderes. Entonces, si ustedes son líderes y esa misma inquietud que tiene Heidi de cómo leer un libro, la van a tener su gente. Lo mismo que Ana. Ana, usted está formando líderes. Y nosotros para ser millonarios, vuelvo e insisto, sirve a millones. De la única manera que nosotros vamos a ser millonarios es cuando transformamos la vida de otra persona. Y una manera de transformar la vida de otra persona es invitándola a que ella sea una, ¿cómo es que se dice? Un hábito de la lectura, ¿sí o no? Sí. Nosotros de la única manera. Porque usted no, usted Heidi o Ana o yo, no me le puedo meter en la cabeza a la gente de una manera diciéndole qué tiene que hacer. Pero sí le puedo dar un libro y decirle, ¿sabe qué? Le hace mi libro. Y esta es una manera de yo entregarle mi corazón a usted y usted poder transformar. Pero si usted no tiene el hábito de la lectura, pues no vamos a poder llegarle a la gente. Exacto. Entonces, la pregunta que Heidi me hizo fue la siguiente, María Imelda. Es más, no voy a ser yo quien me la pregunte. Heidi me va a preguntar lo que me preguntaste sobre la lectura para que empecemos entonces a darle forma a esto. Heidi, dime. ¿Cómo empiezo a leer? Correcto. Correcto. ¿Cómo empiezo a leer un libro? El, el, la, digamos, el, este es, este es el, a ver, no importa, este es el libro, este es el libro. Invierta en ti, tú eres el mejor activo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo empiezo a leer? Las personas, digámoslo, lo, lo que yo recomiendo es, empiezo leyendo el, el título, ¿sí? Invierta en ti, tú eres el mejor activo, clave cinco resultados, descubrir y seguir tu pasión con una nueva conciencia de prosperidad. Entonces yo digo, ve, me gusta el título, me interesa. Si el título lo lees y no te interesa, ¿para qué lo vale? O sea, no te llama la atención. Entonces lo primero, más importante de un libro es cuál es el título y si ese título te conecta con lo que vos querés. Listo. Luego, lo mirás y normalmente yo antes de empezarlo a leer, leo como la dedicación y leo el contenido. Yo leo el contenido. Me gusta más empezar a leer qué es lo que dice. ¿Cuál es el contenido? Entonces habla de dedicación, agradecimientos, introducción, porque es vital publicar este mensaje. Tienes cinco fases de la conciencia de la prosperidad, fases de la conciencia de la prosperidad, ¿ve? Entonces me identifico con los títulos. ¿Cuál título me gusta? O sea, ejercicios para desarrollar la intuición. Me gustaría saber cómo se desarrolla la intuición. Está interesante. Entonces, leo primero y digo, transformar tu cartera de pobre a rico. Transforma tu cartera de pobre a rico. ¿Cómo se transformará la cartera de un pobre a un rico? O sea, me llama la atención. Entonces, lo primero es identificarme con el título del libro, porque si a usted no le identifica ni le llama la atención el contenido, entonces, ¿para qué lo vas a comprar o para qué lo vas a leer? No tiene sentido. Otra forma, yo lo leo y saben que yo no me le voy desde el inicio. Esa es la pregunta del millón. No me voy desde el inicio, porque yo lo único que quiero es, me llamó la atención. ¿Sí? Me llamó la atención, transforme su cartera de pobre a rico. Página cincuenta y siete. ¿Me voy para la página cincuenta y siete? ¿No viste? ¿Se temía? Es que no tengo que leerlo desde el principio. Entonces, me voy para la página cincuenta y siete. Y esa página dice, transforma tu cartera de pobre a rico. Voy a empezar con la definición de pobre y rico. Ah, mira, pobre. Que no tiene, oiga pues, miren lo que es un pobre. Un pobre es, que no tiene lo que necesita para vivir o desarrollarse, o tiene muy poco. Un pobre es, escaso de algo, de poco valor o entidad, infeliz, desdichado, triste, méndigo. Estoy visionaria. Personalmente, es una expresión de lamento que indica desgracia, que siente una persona pobre de ti. De la expresión de amenaza que indica que le sucederá algo malo a una persona si no hace o deja de hacer algo para evitarlo. Ese es un pobre. Y yo, ah, está interesante. Voy a leer rico. Dice, rico, es adinerado, acaudalado, que tiene muchos recursos, que es abundante, que es de gran calidad o perfección, que es agradable, bonito, simpático, agradable y gracioso. Después de yo leer esto, la pregunta es, ¿quiero leer más? ¿Te interesaría leer más, Heidi? Sí, así, es excelente recomendación. Entonces, lee más y si no, no lea más. Ya, o sea, punto, me paso para otra página. ¿Sí ves? Ahí el detalle, por eso quizás, yo soy, yo considero que siempre he sido una persona que no me gusta la rutina. Entonces, yo creo que leer un libro desde el principio para mí es algo como una rutina. Seguimos el capítulo, creo que eso es lo que me hace no tenerle amor a la lectura. Yo pienso, así de la manera que usted me lo está diciendo, hay un 99.9% de posibilidades que me interese mucho más la lectura, de esa forma. Pero, pensé que había una sola regla para leer, de principio a fin, nada más. Ok, es importante que tengamos en cuenta una cosa, nosotros venimos con falsos paradigmas y venimos de una escuela donde nos educaron. ¿Se acuerdan en el evento que yo hice, que ustedes fueron, que yo les dije que a nosotros nos educaron con el cerebro izquierdo? Nos educaron como unos idiotas, ay, perdón que hable así, pero es que no puedo hablar de otra manera. Como zombies, con la reglita, con el profesor en la puerta, parado y esto se hace así, 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 usted no piensa y no opine. ¿Por qué? Porque si usted opina, es un niño necio, yo creo que Heidi era, era de las niñas que la profesora le decía, pao, pao, pao. Porque no hace caso, porque era necia, ¿cierto, Heidi? Me imagino Heidi en clase. Ok, entonces, quiero que sepan que esta clase que nosotros estamos creando es nueva, no existe. No hay un grupo como este, así de simple, no lo hay, no existe. ¿Por qué no existe? Porque estamos rompiendo paradigmas y los estamos rompiendo nosotros mismos. Porque la forma como estás, de la única manera, si a vos te agradó que yo te dijera que un libro se leía así, Heidi, así lo vas a leer, punto. No hay una manera, porque es que ese es tu estilo. Pero si a Isidro le gusta leerlo desde el principio, pues que Isidro no lea desde el principio. Isidro y Heidi tienen maneras diferentes, pero a la final los cuatro o los veinte o los treinta vamos a llegar a lo mismo. Lo único que queremos es inspirar a las personas a que lean el libro. Es lo único. Como usted lo quiera leer, Heidi, a mí no me importa. Y si te gustó esa forma, como te lo dije y te quitó, fíjate y veré en lo que te acabaste de quitar. ¿Me lo puedes decir? Claro, de esa manera, no siento aburrido leer, como la manera que me dijo, no siento, un noventa y nueve punto nueve por ciento seguro que lo voy a leer. Exactamente. Entonces, ¿qué quitaste? Un paradigma. Ah, mi vida, lo voy a poner no sé cuántos corazones y de una muñeca hermosa. Ok, estamos rompiendo paradigmas, estamos creando nuevos hábitos y ¿qué más estamos haciendo? Estamos haciendo algo que no es normal. Exactamente, si ves, si ves el valor que tiene, que nada más que yo diga, es que antes no me gustaba leer porque yo pensaba que un libro se tenía que leer de una manera aburrida y que era muy estricto y resulta que un día Maribel ya me dijo que no, que yo simplemente leía el título y que si el título me gustaba. Y había una frase en el libro que me gustaba, con eso es suficiente. Ajá. Entonces, ¿ahora usted puede hacer el ejercicio si es tan amable? Claro que sí, empiezo desde ahora ya. Empieza ya. Ok, ya empecé aquí, chequeé ahorita así de rapidito. ¿Cuál libro vas, cuál libro para que lo podamos compartir? ¿Cuál es el libro que vas a leer? Las personas. ¿Perdón, cómo? ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Ah, ¿me puedes poner? Ah, ok, perfecto. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Listo, ese es el, listo. ¿Por qué te gustó el título? Bueno, Maribel, yo quiero ganar muchas amistades, primeramente. Sí, sí. Y también quiero influir sobre las personas. Bueno, luego le cuento dos experiencias que tuve en estos días, pero bueno. Listo. Bueno, lo voy a contar rapidito. Listo. El día, el día sábado, pues sábado o domingo. ¿Dónde fuiste? Bueno, creo que fue el domingo. Yo estaba en la lavandería, estaba lavando, mi hija no había llegado todavía y puse mi suéter con dinero y las llaves. Ajá. En encima de una mesa. Sí. Estaba una señora morena, bien lavando, puso a lavar, mientras yo estaba con el niño, en fin. Yo me di cuenta que mi suéter no estaba y vistaba una mantita que es con la que duerme el niño, el nieto mío. Ajá. Y mi suéter no estaba y la señora ya iba para afuera, entonces yo le dije, ella habla inglés. No habla español, una morena. Yo le dije, ¿usted está robando mis cosas? Dice, no, no. Bueno, en resumen, sí, efectivamente la señora se estaba robando mis cosas. Ya tenía las cosas adentro. Pude controlar la situación sola, pedí ayuda y nadie llegó a ayudarme. La señora me aruñó. La señora vino encima, pues no sé por qué, pero una señora grande, grande. Traté de controlarla porque incluso estaba un poquito tomada. Hice que sacara las cosas del canasto que llevaba, de la carretilla y ahí encontré las cosas. Y ahí entonces me di cuenta de cómo pude controlar a una persona tomada. Cómo logré hacerlo. Y algo que me impactó fue que no lloré. Lloré después. Pero no lloré en el momento. Esa fue una de las experiencias. Y ahí fue donde yo me di cuenta que realmente sí puedo influir en las personas, pero necesito desarrollar mejor esta, puede decirsele, virtud. Puede ser, ¿no? Porque yo pienso que si no tuviera el crecimiento personal que tengo hasta ahora, es posible que la señora me hubiera pegado. Es muy posible que tal vez yo me hubiera ido encima. Es muy posible que los niños que estaban ahí, los niños de ellas se hubieran tirado encima. Porque quizás es de muchas cosas. Y base a este libro yo pienso que puedo desarrollar mucho mejor esa virtud que tengo. Perfecto, me encanta, me alegra muchísimo. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ¿qué harías hoy con ese libro? Ok. Aquí hay una. Ok. Es que hay varias muy. Ok, permítame. Hay varias que están muy interesantes. Sí, Anate, ok. Hable, no, hable primero de sus propios errores. El título. Cierto. Es que me llama mucho la atención. A veces explicamos y juzgamos a las demás personas y sin vernos que tal vez nosotros estamos siendo iguales o peores que esas personas. Tenemos la costumbre de hacer eso. Y puedes leer otro tip. Sí, de ese título, ¿sí? De ese título. De ese título. Lo que no tienes que leer así como intento en donde está tu intuición. No, o sea, no tienes que leerlo directo. Es como una ojeada. Así como con tus ojos le das una ojeada. Y de lo que ojeas, que te llama la atención, y eso exactamente le es. Ok. Espérenme. Ok, déjeme ver. Ok. Ok, aquí hay algo. Dice, mire. Dice, La importancia de recordar y usar nombres. No es solo prerrogativa de reyes y ejecutivos de corporaciones. No puede servir a todos. ¿Qué dice aquí? Ken Nottingham, un empleado de la General Motors, Indiana, solía almorzar en la cafetería de la compañía. No, no, creo que eso no está muy interesante. Así se leí un libro. Así se leí un libro. Lo que no le interese, siga. Ok. ¿Qué más? Abraham Lincoln señaló una vez que casi todos, no, casi todas las personas son tan felices como deciden ser. No me interese, no me interese, no me interese. Ya. Ahora, de ese pedacito que leíste, ¿qué te quedó en tu corazón? Acuérdese que es ¿qué me queda en mi corazón? Ok. ¿Qué aprendiste hoy de ese libro? Bueno, ese pedacito está interesante y eso te lo... Ok, todos decidimos ser felices o no serlo. Lo que me diga el destino, hay que esperar que pierda para mañana. Yo creo que no decidimos nuestro propio destino, sino que ricos, pobres, felices, infelices, dichosos, dichosos, ir bien, ir mal, aprender más o quedarnos así. Imagínate. Esta frase es muy bonita, muy, muy bonita. Entonces, esa frase la vas a compartir con tu gente, punto, ya. No le dé más mente a esto. Esa es la vida. De esto saco yo como, no otro libro, pero como una idea. Una idea, una idea. Exactamente. Y esa misma frase, por ejemplo, yo, María Imelda, me dicen, María Imelda, ¿cómo estás? Feliz por decisión. Yo siempre digo eso. Yo estoy feliz por decisión. ¿De dónde yo lo aprendí? Pudo haber sido de Abraham Lincoln. No sé, no me acuerdo. ¿Sí? Pero incorporo dentro de mi vida los conceptos que me gustan. Porque no todos los conceptos de todos los libros me gustan. Yo solamente incorporo lo que a mí me resuena. ¿Sí? Entonces, usted solamente va a incorporar lo que a usted le resuena. No más. No puede incorporar otra cosa que no le resuene. Eso sería todo. En el caso, no sé si tenés otra inquietud, es como otra manera o qué hacer. Ok. Usted es una madrina, déjeme decírselo. ¿Es qué? La hada madrina. Usted es mi hada madrina. Ay, tan bella. Me quedó más claro que el agua. Esto que digo, definitivamente, cambia el concepto de lo que yo pensaba totalmente. Ahora ya solamente ya me quedó claro como qué es lo que tengo que hacer para no aburrir. Correcto. Y es muy importante, cuando usted lee para los demás, eso es, no hay mejor, no hay mejor receta que hacer las cosas para los demás. O sea, cuando yo leo para Ana, yo le digo, Ana, mira lo que leí. Ana, mira esta frase que me encantó. Abraham Lincoln dijo que las personas deciden ser felices o no. Ana, problema de Ana, si me agradece, si no me agradece, si a Ana le parece linda. O sea, a mí no me importa lo que Ana resuene en mí, me importa lo que yo le dije a Ana. Si Ana me lo agradece, bacano Ana, me gusta. Chévere. Pero si no me lo agradece, ¿cuál es el problema? La gente no me tiene que agradecer a mí lo que yo hago por ustedes. Ustedes no me tienen que agradecer a mí nada. ¿Saben por qué? Porque yo lo único que hago es tenerlo a ustedes para yo poderles aportar. Pero independiente de si ustedes me agradecen o no. Interesantísimo. Me encanta, porque eso me libera. Es como una semilla. Es como sembrar una semilla en una tierra fértil. Pueda que sea fértil, pueda que no esté fértil. Va a encontrar tierra fértil, va a encontrar tierra muerta definitivamente. Pero usted va a seguir haciendo, cultivando. Usted seguirá cultivando. Yo sigo tirando semillas. Exactamente. Perfecto. Ay, no, no, no. Es que es que, carajo, yo soy muy inteligente. Eh, Ave María. Ana, ¿cómo le pareció aquí la brillante de Heidi? Ay, está con todo ese dinero ahí. Ay, madre. Ay, madre. Ana, pásame, pásame. Mientras ustedes hablan de la plata, yo la estoy contando. Ay, es que es rico, así le necesitamos, bravo. Ana, ¿cómo te pareció la forma como Heidi va a empezar a leer? No, está perfecto, está perfecto. ¿Sabe qué me pasa a mí? Que yo no retengo. Yo me parece interesante. Yo empecé a leer y a mí me parece interesante, pero yo no retengo. Y me dice, ¿y qué aprendiste? Y yo no sé qué explicar. Me gustó, pero no sé. Ah, o sea, dices Alzheimer, por si no sabía. Pero, claro, pero no sé, ¿me entiendes? Porque él no, no, ok, yo sé lo que leí, yo sé lo, pero yo no sé cómo de, cómo volverlo, ¿ves? ¿Me entiendes? Pero, bueno, de todas maneras, en los miércoles, Ana, nos vamos a reunir a las once y media, ¿usted puede? Sí, bueno, así como estamos ahorita, está bien. Ok. A las once. Unas interrupciones, pero igual estoy escuchando. Ok, hoy nos reunimos, hoy nos demoramos un poquito porque pues era nuestra primera reunión. Pero la idea es que sea de once y media a doce para que ustedes tampoco nos quedemos todo el día metidos en lo mismo, ¿sí? Que seamos productivos. Eso. ¿Cuántas personas más? Que estemos en la pantalla, solamente podemos cuatro. Ah. Pero pueden, ustedes pueden invitar a su gente, a las personas que ustedes tienen de líderes, les pasan este link y ellas las pueden ver. Oh, ok. ¿El mismo link que usted nos pasó? No, yo creo una sala cada vez que nos vamos a reunir, pero ustedes se las pueden pasar a las muchachas que ustedes tienen. Oh, pero, 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 por ejemplo, somos, bueno, aquí porque podemos ser Isidro y yo, pero en caso que Isidro no esté, estemos lejos y yo me quiera conectar aparte y quiere estar lusa, serían cinco. ¿Entonces sería de que en una ocasión sale una en otra a otra o...? Oh, también puede ser. La que se conecta primero, la que se conecta primero le toca cámara, ¿cierto? Claro, claro, exactamente. ¡Muy interés! No, pero yo también puedo, un ejemplo, hacer un cambio y decirle a Ana, entonces yo te cierro la cámara y pasamos a Isidro, no hay ningún problema. Ok, pero todos nos vamos a estar viendo, rotando, por decirlo así. En este sistema... Miren, ya está cerquita de mí, pretexto, pretexto. Qué bueno, qué bueno, Isidro, la vida es de oportunidades. Ya aproveche lo que le llegue. Sí, miren, vamos a concretar. Esta sala es pública, aquí entra el que nos quiera seguir, y eso es bueno también porque es una manera de hacernos marketing y hacernos publicidad. O sea, no nos enterremos. Acuérdense que vamos a llenar el Madison Square Garden. Exactamente, entonces para llenar el Madison no podemos ser privados, ¿ok? Exactamente. Entonces es mente abierta, nadie nos va a robar nada porque a mí nadie me puede robar nada. Nada. Porque lo único que tengo es dar. Entonces, si dentro de mí está dar, ¿qué me puede robar? Nada. Exacto. Y es lo mismo, si tenemos la mente abierta, que lo único que queremos es dar, y el que lo quiera recibir bien y el que no sabe que no, da igual. No pasa nada, ni me voy a llenar de rabia porque Ana no me hizo caso. ¿Cuál es el problema? O sea, como dijo Heidi ahorita, estamos sembrando, estamos tirando semillas. Hay pájaros que se las comen. Pero hay otras que sí se cierran. Pero hay otras que sí crecen, exactamente. Si vamos con esa mentalidad, yo creo que vamos bien. Entonces, ¿les parece bien esta sala por ahora? Sí. Todo está perfecto. Sí. A las once y media nos reunimos. Listo. Heidi va a leer el libro de... Para ganar... Sí. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Ok. ¿Y Ana cuál va a leer? Ok. ¿Y Ana cuál va a leer? Ana, ¿cuál va a leer? Mira, yo me estoy admirando. Qué belleza de mujer. No, divina, divina, preciosa. Ese es un punto muy importante. Invierte en ti. Invierte en ti. Ahora sí. Invierte en ti, tú eres el mejor activo, Ana. Ana, se va a leer el libro número uno de Invierte en ti. Ok, perfecto. Y Isidro. Secretos del lenguaje corporal. Perfecto. Entonces, para que no hagamos muy largo esto, digamos, 5, 10, 15, 20 minutos. Y solamente lo que a ustedes les gustó, lo que a ustedes les pareció, leen una frase con, por ejemplo, de esto me gustó el concepto de ser pobre y de ser rico. Entonces, pobre, que no tiene lo que necesita para vivir o desarrollarse, o tiene muy poco, escaso valor. Entonces, yo leo este concepto y digo lo que opino de este concepto. Y listo. Y acuérdense, dar y dar y dar y dar y dar es el secreto, no hay otro. Ok. Y ustedes lo pueden compartir. Lo que usted lea, Ana, una sola frase, la pone en el chat, en WhatsApp. Heidi, una sola frase. ¡No puedo, mi amiga! ¿Ah? Que mire mi vestido, ve. No puedo. Muy linda. Tan hermosa. Ahí le puse, ahí le puse, ahí le puse varios corazoncitos. Ok. Ok. Entonces, acuérdense, diario ustedes pueden leer una sola frase. No importa, Heidi, no importa si leíste diez frases, si leíste una, no importa. Ok. No importa si se le llevó todo el libro o una página. Lo importante es qué me quedó de lo que leí. Eso es lo único que importa. Me encanta, me encanta, me encanta esa manera de cómo. Y aquí yo abrí este, este y me gustó esta palabra y paré contar. Ya, y lo voy a usar hoy. Y usarlo. Ok. Porque tú eres lo que se gana, que habló muy bonito, pero entonces soy como la que predica. Ustedes han visto los que predican y no hacen. Exacto. ¿A ustedes les gusta? No. ¿Ustedes seguirían a alguien que predica y no hace? Entonces no seamos de los que predicamos. Correcto. Si no lo que hacemos. Si no lo que hacemos. Porque un líder realmente no es el que predica, sino el que hace. Y nosotros somos eso. Somos líderes que tenemos mucha gente a quien liderar a nuestros hijos. Es como decirle a un hijo, no fume marihuana, pero ¿sabe qué? Uy, estoy más trabada. Cierto. ¿Usted imagina yo aquí fumando marihuana y que llegue mi hijo y le diga, ¿sabe qué? Y no fume marihuana a mi hijo, ¿qué eso le hace daño? ¿Es verdad? Esté montada en la nave, ¿no? Esté montada en la nave ahí con la marihuana y una gorra. Y digo, o sea, no puedo. No puedo. Bueno, ha sido un placer. Me encantó saludarlos, me encantó verlos y nos reunimos los miércoles a las 11 y 30 por este canal. Yo les pongo el enlace en WhatsApp y seguimos hablando por WhatsApp. Maribel, antes de que se me olvide, que se me va a olvidar. Me hace el favor y me manda la invitación nuevamente de lo del evento del sábado, por favor. Ah, ya te la paso con la nueva fecha. Por favor. Sí, para yo compartirla con las personas. Oh, el evento es el, ya mismo te la voy a pasar, que ya me lo arregló la diseñadora Lusa, que ustedes saben que Lusa es diseñadora. Sí, está fantástico eso, wow. Tremendo talento. Mira, aquí me colocó, te dejo el flyer modificado. Míralo acá, ya me lo pasó. Entonces, el evento va a ser en sábado, el 7 de noviembre, en la 172 Thomas Street, en Newark. Va a ser de 4 p.m. a 6 p.m. Sí. Listo, perfecto. Ya te lo paso. Y les voy a pasar también esta grabación de este video para que ustedes se lo pasen a su gente y las motiven también para que lean. Porque nadie sabe, Heidi, quién piensa como usted, que le da pereza leer porque creía otra cosa y podemos romper paradigmas. Ese es el trabajo de nosotras. Correcto. Lo mismo, lo mismo, Ana. Sí, es verdad. Listo, yo les pongo la grabación por ahí, por el grupo de WhatsApp. Oiga, ¿que escucharon el audio que les mandé ayer? El de Alex Day, lo voy a escuchar ahora porque ayer estuve por fuera y apenas oí, pero sí lo voy a ver. Alex Day lo puso Isidro, me parece. No, no, ese es el de Luis Fallas. ¿Qué fue? No, alguien puso de Alex Day, no fui yo. Yo puse uno de Sergio. Sergio lo puse yo, Ana. No, pero entonces déjenme que yo no lo he visto. Ese está buenazo. Bueno, buenazo para mí que tengo tanto proceso. Sí, súper bueno. No, y todo lo que ustedes puedan compartir, acuérdense que el secreto es ese, comparto, 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 y verá que cuando usted más da, más información le llega. Eso es mentira de que no le puedo contar todos los secretos. Sí, es verdad. Muy cierto. Bueno, listo, mis niñas, las dejo, las dejo y me voy a ver el video, Ana. El mío no era video, el mío era un audio en iVoox, pero duraba como hora y cualquier cosa, pero está bien buenote. Listo, yo me lo voy a escuchar, ¿listo? Está bien buenote. ¿Como yo? Pero no se ponga celosa, mi amiga. Oiga, mi amiga, usted no tiene caro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los celos son para las personas inseguras, por si no lo sabe. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mi amiga, ¿no tiene carro? Bueno, los dejo, voy a pasar la grabación. Limusina. Ok, ok. Estén bien, chao. Estamos locas. ¿Y ahora por dónde me cierro? En la misma estoy yo. Ahora no sé por dónde salí. Yo creo que le doy en la X porque yo no veo otra manera. A ver. Ni yo. Sí, en la X ahí dice, dice cuelga. Cuelga. ¿Aló? En la X. Usted, en su fotito ahí tiene una X. Oh. Ajá. En su fotito tiene una X. En su fotito ahí tiene una X. Y en su fotito ahí tiene una X.